Buenos días Buenos días Buenos días ¿Cómo que buenos días? Buenísimos días Vení que voy a matar a la FL ahora con nosotros ¿Por qué? Que hueso anda De veras Si De veras De veras que venís Bien hawaiano Venís Por el invierno Y me falta la boina Pero a la parte de la pati Porque la pati también viene en hawaianada Hay gente que le gusta La pati viene en hawaianada ¿Qué dijo? Bailarín y cantante Bailarín y cantante Esa portada esta bonita Si, ya de la portada Esta bonita Esta bonita Si porque sale de la naturaleza El fondo El que va Serenero 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 Este La Mediterránea La Mediterránea Que no tiene el nombre No que digan Aquí estamos en la barra de Santiago El analogy se llama La Mediterránea Un mediterráneo Mediterráneo Pero que no morirá ο Pure How you think Un mediterráneo Un mediterráneo Un mediterráneo Un mediterráneo Un mediterráneo entonces para los que no para los que no saben aquí celebramos los 200.000 fueron suscriptores ay vos no estabas, no has visto videos chau Bobby, chau mira, pero ahorita que acabo de ver a Tuntun aquí enfrente, mira Tuntun no, 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 es que no me lo voy a acabar pero no, 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 no le voy a decir algo que me dijo Thierry ahorita lo estoy comprobando mira, vos, tú, no, ah, vos ya ves, ya ves pues hazme un tatuaje, dice la canción ¿Quiere que le hagas un tatuaje? con una flechita por cariño es por cariño es que es si, déjate, tiene razón no, no echan de ver Tuntun se pone boxer azul todo el tiempo y todo el tiempo le vamos a ver el mismo boxer y hoy la misma camisa en toda la serie prácticamente ¿ves? vaya vaya entonces, entonces Tierra, mira, me dijo aquel día mira, me dijo y por qué ha hecho tatuaje para yo darle este el día igual este el día este yo solo yo solo tatuaje aquello calcomanía le iba a decir mira, y me dice mire pues y el tatuaje de Tuntun pues me dice tatuaje le digo yo ¿cuál me mandó el video? ¿cuál me mandó el video? y no la rima tú niña la puede poner a la hora que uno quiera tranquila niña, relájese mira cuando dice algo tierra cuando dice algo tierra vos cuando hago tierra dice algo la Rosana como que como que no le gusta si le cuesta a usted vaya entonces le cuesta no pero que me dijo tierra amigo me dijo tierra este mire me dijo y Tuntun y que ha hecho tatuaje Tuntun y me manda el video pero yo tranquilo buscándole el tatuaje ajá y el que le dijo yo la camisa mire yo como en todas las series casi andan la misma camisa le digo yo lo que pasa es que esta camisa se la regaló el Saúl y entonces y le digo yo y mira tierra le digo yo y la serie que grabé ahora la misma camisa andaba es cierto le digo yo es cierto y mira vení 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 pero es que hay un problema Tuntun vení hay un problema mira dice que vaya dice que se desnudó mira te la ve pues si si está bueno que se la cambien está bueno mira pues Tuntun pero es que el detalle es que dice tierra que te quiere dejar de portada y me dice que como así con la misma camisa como que la misma serie es tierra ahí estás a gusto te da otra cachucha otra cachucha te da qué bonito vos tenés ñeques él no quién tierra como como es el que esperate vos como fue que tierra más y todo sin un frío y Samuel se le puede parar así le luce mire así le luce ve ay qué bonito te ve y que ya lo has visto y que ya has visto a tierra sin camisa vos pues si ya lo he visto se le ven los brazos concientos concientos y los brazos se le ven todos se le ven así le va a dar duro tierra mire pues mire hacele así bebé mire no con este vos apartate que es más enojado para que te mire ñecudito mira 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 te rechazaron te rechazaron chimbomba entonces tuntún ¿cómo te defiende tu hermana o yo la voy a meter vaya a meter bueno gente como dijimos verdad hoy que ya se cambió el tatuaje de tuntún de hijo tierra tierra le gusta así no no le gusta pero no no quítate la calzoneta sácala sácala también hay que usted quita todo quita pues este tuntún es exhibicionista el que no se quita la calzoneta y que no viste hasta donde se la bajó si la mera verdad un hombre con bóxer así digamos un hombre con bóxer y digamos que casi al nivel de así queda el bóxer ¿sabes de quién miro yo? elmec mi respeto para Changhal ese hombre ahí anda mire todo ahí el cruce para arriba ese hombre ¿quién? mi respeto para Changhalito saludito ¿por qué? es bóxer ah sí ahí se va ahí va sin camisa muy bóxer con guacalita bañada yo también volteo oye hasta me volteo gracias ¿cómo? ¿cómo lo hace? ¿cómo lo hacemos? ya le vio la tacomita ahí parqueada ya le vio el carro parqueado el nuevo que está allí no con Changhal hemos sido amigos desde ay y lo que hablabas de Changhal ¿qué? hoy como ya le vio gran carro de cabina ahí sí van a la cama del carro yo fui cliente de él cuando tenía aquella moto él nos hacía los viajes ¿no? pues sí entonces esperen que que miren ya ven como andan de activo esta hipoteca ahora está en cámaras de la que se ha hecha en cámara te dijo mira en cámara te dice eso es mi tatuaje oye si esta es mi tatuaje tuyo cual será mi tatuaje y este brasilín también es mi tatuaje también tatuaje también es mi tatuaje cual es nuestro tatuaje pero dice a Charman que él también se pone con tierra a hacernos burla mira ese es hey en ver mi tatuaje también y no le veo que porque hay un amigo y no ves que con con Darwin de mi amor se tratan pues ahí es verdad que el día yo vi ajá hola mi amor le dijo chávez con tierra ahorita con cualquiera es peligroso no es no es no es ya no es no es no es no es no es que es que es que y que pasó mal y sembraba porque yo la aconsejo peleando y está peleando y uno y qué pasa aquí pero si me querés nada pero yo quisiera saber si me van a aceptar en el plan de los mejillas o no oye yo me quedo para ver que anda más pues Roxana si esta se queda porque el chambre es lo que le está pillando le gusta pero se atorraba el ojo así que aquí a la perspectiva todos nos damos paz amor tranquilo hoy venimos a disfrutar de la verdad que yo yo por el lado que quiero clavarte clavarte de qué pues no yo quiero el jeire yo les quiero preguntar a estos chifotes los mejillas si me aceptan yo ya no quiero ser pobre hermano vamos a meter pero las ah eh zorra pero con ellos tres zorra sí porque voy a estar zorra esta es pobre joven esta conviene no por algo eso es es que es pobre a ellos no le conviene mucho de tuntún en adelante sí pero mira pero mira me conviene más con la alma más que sí más con la alma la alma la alma la alma para la mensaje qué relajo se hace aquí de repente wow desde que venimos desde que venimos vaya ahora cuiden de un plato de comida porque cabraje de Benji ay de Benji ay pero de cuál es que ya la pensé de a ti es verdad no es que no es eso es que vaya si es que es con eso de gente bien vaya esperando te voy a defender espérate pero pensándolo bien en el mer también son las camisas ¿por qué vamos a dar canales? no todo solo con esas camisas pasan y el chor también y el chor también el mismo responde es que se sienta cómodo un arrasado no acordate acordate se la pasó por eso que no está bien en el mer miren 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 las camisas yo si camisas para qué llego a mentir tengo un montón de camisas mirad les voy a decir lo que me dijo la madre que le envía una vez estuvimos ahí que dije que cuando estaban ahí que enseñaron el 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 todo el 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 después de que nos acabaron a todos todos y a mí también conmigo terminaron pero usted me acabó a mí bueno Regresamos